Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Siete de la tarde en la República Argentina, seguimos en la bellísima ciudad de Calafate, acá en el sur, bien al sur de América, muy al sur, casi en lo más austral de América del Sur, en la Patagonia Argentina, para encarar lo que va a ser una aventura muy particular. ¿Por qué una aventura muy particular? En realidad porque vamos a conocer y vamos a recorrer la zona del lago argentino, pero con una particularidad. Yo tengo mucho hype por esta excursión, porque nos van a llevar a cenar a unas cuevas, que las cuevas tienen que ver mucho con el inicio de la civilización, por lo menos, con la parte aborigen. ¿Vamos a cenar a la cueva? Sí. Nada, a la luz de las estrellas. Pinta una locura. Tengo mucho hype y los invito a conocerla y a disfrutarla. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino, y nos metemos en esta excursión para hacer cuevas en Calafate, en la Patagonia Argentina. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! De fondo, la ciudad de Calafate. Del otro lado, Montaña, la verdad que la vista que hay acá es muy linda. Vinimos en las camionetas y ahora vamos rumbo a las cuevas. Para tener en cuenta que la noche no está muy despejada, yo tenía ganas que estuviera despejada, viste, para ver el cielo completo y ver un poco las galaxias y demás, porque se puede ver una noche muy despejada cuando no tenés una invasión de luz muy grande. Así que esperemos que se despeje un poquito, a ver si nos dejaba las estrellas y ver un cielo completo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, de acá cerramos. La verdad que comimos rico, tomamos rico, una excursión súper recomendable. Viste esos lugares que venís y decís, de esta noche no me voy a olvidar. De esta noche no me voy a olvidar. Poca luz quizás para muchas imágenes. Me hubiese gustado tener mejor luz para hacer un montón de cosas. Lamentablemente me sonó. Pero te soy sincero, poder cenar en esta cueva, comimos muy rico. Cordero, patagónico, en guiso, adentro de pan, con sopa de zapallo. Una locura. La verdad que una locura súper recomendable. Si podés, siempre el turno de noche es un turno que es ideal para esto, porque son experiencias únicas. Súper recomendable. Bueno, mis amigos, mi nombre es Mauro. Esto es Mauro del Destino. Recuerden, se suscriben, son parte de esto y siguen apoyando. Ahora son de para todos. Nos vemos la próxima.